A mí me gustan mucho las Ferias del Libro, me gusta visitar Ferias del Libro. Para mí el libro es una herramienta fundamental para mi vida, para la cultura, para el ocio, para el aprendizaje, para la enseñanza. Y a mí me maravilla siempre ver tanta gente en una Feria del Libro. Así que es un placer estar acá. Voy a hablar sobre la situación en América Latina. Yo creo que nuestra región atraviesa un momento de disputa política muy fuerte, de disputa política e ideológica, que hay que mirarlo históricamente, que no hay que ver solamente el momento. Yo creo que los sectores conservadores de derecha están tratando de instalar de que ellos son la normalidad y que lo que se ha vivido en los últimos 15 años en América Latina fue algo anormal, que los sectores conservadores ya han vuelto a gobernar y van a gobernar para siempre. Creo que esto es una falacia, creo que hay un continente en disputa. Esto se ve en los procesos electorales, pero se ve también en las calles.